Es un dragón, chicos, el dragón es símbolo de qué país, Jacob, está chupado. Está claro, ¿no? ¿Una, dos, tres? Venga, sí, China, ¿no? ¡China, no! ¡China! Ahí está. El dragón Pataca, ¿eh? Maravilloso, ¿eh? Con ese pedazo de dragón que va sobrevolando. Un dragón, como decimos, que es la denominación Pataca de la moneda de la región de Macao, que al ser es colonia de Portugal, pues se quedó con ese nombre, que en castellano y portugués designaba a distintas monedas. Bueno, la verdad es que el dragón es impresionante. Hay de color rojo, que es un color que trae suerte en China, igual que el número 8, allí son muy supersticiosos. Y es que en China han estado los Reyes Magos y enseguida nos van a contar más. Y de rojo van siempre alguien a quien admiramos mucho por su labor, por su servicio público, que son los bomberos, los bomberos de Madrid, que son los más antiguos del mundo, por cierto, del siglo XVI. Los primeros bomberos del mundo son los de Madrid. Y con uno de ellos está Raquel.